Hola a todos y bienvenidos a Runaway a Road Adventure, un juego de FX Interactive, creo que se llama la desarrolladora, es un juego de estilo aventura gráfica y bueno, le voy a ir dando, como veis son 6 capítulos, intentaré hacer un capítulo por vídeo, pero bueno, empecemos por el prólogo, aquí hay, no sé si tengo que cambiar, vale, esto lo voy a subir y nada más, vale, pues empecemos por el prólogo, va a hablar el personaje, el protagonista y luego vuelvo yo Hola, mi nombre es Brian, estoy aquí para contaros algo que me pasó hace un par de semanas Una pregunta, ¿no os parece realmente asombroso cómo puede cambiar tu vida en una décima de segundo? A mí desde luego sí me lo parece, y pronto vais a comprender por qué No os quiero aburrir con muchos detalles sobre mi vida, basta con que sepáis lo imprescindible Nací en Nueva York hace 23 años y siempre he sido un chico bastante formal He estudiado en la Universidad de Columbia y terminé la carrera de física con gran brillantez el curso pasado En el verano concerté entrevistas con varias universidades, tratando de decidir mi futuro y finalmente logré lo que más deseaba El profesor Silva, de Berkeley, me ofreció la oportunidad de realizar el doctorado de la carrera en el departamento de física aplicada que él dirige Mi sueño hecho realidad Preparé la maleta y me dispuse a trasladarme a California Quería llevarme mi coche, así que me esperaba un largo viaje en carretera, atravesando el país de costa a costa Qué poco podía sospechar entonces en lo que se convertiría mi vida en los siguientes días Los líos en los que me iba a haber metido Los extraños personajes que se iban a cruzar en mi camino Los cientos de peligros que me acecharían a cada paso Sí, toda una aventura Pero empecemos por el principio Como os decía, mi viejo coche y yo estábamos listos para emprender viaje hacia California Decidí partir de noche y hacer un buen número de kilómetros antes del amanecer Me despedí de mis padres, de mi hermana y de mi perro y me puse al volante Fue entonces cuando recordé que no había ido a recoger un libro que tenía encargado en una céntrica librería de Manhattan Por suerte se trataba de una de esas librerías que permanecen abiertas las 24 horas Así que decidí acercarme a por el libro antes de iniciar el viaje Podía haber pedido que me lo enviaran por correo una vez en California Pero no, decidí pasarme por Manhattan a recogerlo Y esa decisión cambió mi vida para siempre Bueno, pues a ver, todavía no empieza el juego Esto es un pequeño opening musical Y como no sé si con la canción que suena puede saltar el copyright o no Os explico cuál es mi historia con este juego Este es un juego Tengo aquí la Wikipedia Es un juego que salió en 2001 Está en PC y se puede comprar Pero yo lo jugué, pues, ahora unos 7-8 años Más 7 que 8 Y la verdad es que me gustó mucho Me lo recomendó un amigo Y me lo dejó, de hecho Y me gustó mucho Y no es solo un juego En realidad son 3 Está este primero que es A Road Adventure El segundo es El Sueño de la Tortuga O The Dream of the Turtle Que es de 2006 Y el tercero es A Twist of Fate Que es de 2009 Y son todos del rollo aventura gráfica Rollo Monkey Island y tal Esta canción me gusta mucho, por cierto Pero no quiero que suene Porque me da miedo el copy, sinceramente Y nada, es una historia súper, vamos Súper interesante me parece a mí Quizá a veces se flipan un poco Pero a mí me gusta mucho el juego Y bueno, pues Ahora, yo qué sé, me voy a callar Igual lo pongo a cámara rápida el opening Porque tampoco Si queréis el opening Hay mil gameplays de este juego Que seguro que lo dejan Totalmente Limpio Sin quedar ya nadie hablando arriba Pero La canción mola La canción mola Ahí teníais la canción De quien era The Liquor Pone Así que Si queréis la canción Buscarla Yo qué sé ¡Dios mío! No te acerques Es mejor que no nos vean Ha perdido el conocimiento La llevaré al hospital Nos ocuparemos de ella en el hospital Tal vez ese idiota nos haya hecho el trabajo Y ya esté muerta Puede ser Pero habrá que asegurarse Pues sí, eso fue lo que pasó Camino de la librería atropellé a esa chica Qué susto Se cruzó de repente Y no pude esquivarla Por suerte la cosa no fue grave En el hospital le hicieron varias pruebas Y comprobaron que no había lesiones Solo un fuerte shock De todas formas convenía que permaneciera ingresada 24 horas en observación Así que la llevaron a una habitación Donde una enfermera le administró un sonífero Para que descansara Por cierto No sé si lo he dicho La chica se llamaba Gina Y... Era realmente preciosa Pero lo cierto es que yo ya no pintaba nada en aquel hospital Así que me dispuse a despedirme de ella Y seguir mi camino Por favor no te vayas Quieren matarme Tranquila, tranquila Ya pasó todo Te atropellé con mi coche Pero no ha sido nada Estás en un hospital Donde te recupere... No, no Ellos quieren matarme Tengo que salir de aquí ¿Quiénes son ellos? Tranquilízate por favor Y cuéntame ¿Por qué piensas que quieren matarte? Ha ocurrido algo terrible esta noche Y yo he sido testigo de todo Verás, soy cantante Trabajo en La Iguana Rosa Un local de moda con actuaciones en directo Esta noche al terminar mi actuación Mi padre me estaba esperando Él trabaja para una agencia secreta del gobierno Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente Gina, hija, estoy en peligro Estoy metido en un asunto muy gordo Y temo que también tú corras peligro ¿Qué ocurre, papá? Me estás asustando No hay tiempo para explicaciones Me vienen siguiendo Necesito que me guardes este crucifijo Y pase lo que pase Que no descubran que lo tienes tú No puedes fiarte de nadie Ni siquiera de la policía Pero papá, por favor Dime qué está pasando Ya están aquí Rápido Coge el crucifijo Y que no te vean conmigo Fue horrible Unos hombres cogieron a mi padre Y lo llevaron al almacén del local Yo pude escabullirme a tiempo Con el crucifijo Sin que me vieran Les seguí hasta el almacén Ataron a mi padre a una silla Y comenzaron a interrogarle brutalmente Dos matones no paraban de golpear a mi padre Y me quedé helada Cuando vi quiénes daban las órdenes Los hermanos Andretti ¿Los famosos capos de la mafia? ¿Y qué podía tener que ver tu padre Con esos tipos? No lo sé Pero Ellos Sacadle lo que sepa Arrancadle la verdad a golpes Habla ¿Dónde está? No pienso Decir nada Malditos Ya lo creo que hablarás Hablarás o morirás Tú eliges Vete al diablo Parece que nuestro amigo No quiere colaborar Una lástima Así que tenemos un tipo duro Que no se arruga fácilmente ¿Eh? Muchachos Tal vez estáis siendo demasiado blandos Con nuestro héroe ¿Has oído? El jefe dice que somos blandos ¿Qué haces? ¿No has oído cómo le crujía el cuello? Lo has matado, tío Ahí arriba El resto de la historia Ya lo conoces Huí corriendo por un callejón Y al cruzar la calle No me dejes, por favor Me... Me... Matarán Tranquila Ahora debes descansar Duerme No te dejaré Se ha dormido Le han debido hacer efecto a los tranquilizantes que se ha tomado ¿Qué historia? No sé qué pensar Probablemente la pobre esté afectada por el shock del accidente y lo haya imaginado todo, pero... ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente está en peligro de muerte? No puedo irme así como así y olvidarme de todo No me lo perdonaría si luego me enterara que le había ocurrido algo Decidido No saldré de este hospital hasta que no esté seguro de que Gina no corre peligro alguno Pero... ¿Cómo actuar en una situación como esta? Sí, creo que debo hacer algo para proteger la vida de Gina Por si se presentan aquí los mafiosos que según ella quieren matarla Muy bien, pues ya estamos en el juego y... Bueno... Se controla con el ratón solo Como podéis ver me puedo mover y luego... Con ciertas cosas puedo tener dos interacciones O mirar... O interactuar que ya será coger... O hablar... O por aquí moverse, ¿sabes? Entonces, pues empezamos, por ejemplo, cogiendo este vaso Y ya sabéis cuál es el objetivo Intentar salvar a esta chica Se le debió romper a Gina cuando se tomó el tranquilizante Y aquí tenemos el inventario Aquí lo que podemos hacer es cogerlas y combinarlas Para... Pues... Continuar con la historia Cogemos la tableta de pastilla Son y lotón Desde luego es un buen sonífero Vale, cogemos esta sábana Puede venirme bien Cogemos esta placa Del juego No puede separarse de... Ah, pues... No me acuerdo cómo era... Era aquí... Coger esta... Hay partes que recuerdan... Vale, pues nada Pues... No tengo... Vale, no se puede abrir Cogemos la bolsa La guarda... Vale, y ahora cogemos de la bolsa Y examinamos A ver qué tiene dentro La caja de cerillas puede... Y creo que tenía algo más dentro Dentro está ese... Vale, de momento no me deja sacarlo Vale, pues vámonos afuera Creo que no Prefiero meto las puertas Vale, pues no nos deja salir aún Es que hay partes del... No me deja cogerlo, vale Hay partes del juego que las recuerdo Por ejemplo, de este capítulo Todavía me acuerdo un poquito Pero hay partes bastante, bastante Largas del juego Sobre todo más adelante Que no me acuerdo nada ¿Este bote lo puedo coger? Supongo que sí Puede venirme bien Vale Alguien ha tirado un rotulador dentro Puede que sirva todavía Vale No me dejará abrirlo De momento no... Y sí, reconozco que soy bastante tímido Para hacer ciertas cosas en público Me gusta que el juego tiene parte de... No, romper la cuarta pared Vale, vamos No me acuerdo que tengo que hacer para avanzar Creo que no Vale, no me acuerdo Que tengo que hacer ahora mismo Vuelvo a entrar y... No se oye nada Es que tiene que pasar algo Pero no me acuerdo como se... He cogido ya todo... A ver... Creo que es... El rotulador es demasiado estrecho Vale Hace falta una jeringuilla para esto Cierto Prefiero llevar el... No creo que... No me va a dejar... Vale... No es mo... La ciudad está mo... Supongo que hay guarda... No neces... Se necesita... Sida... 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 No neces... Sirve para... A ver... Igual esto y examinar la ficha médica... No me acuerdo... No me acuerdo... Describe la dolencia del paciente y el doctor que le atiende... Mmm... Si alguien... Mirarla a ella... Vale... Más tarde... Buah... Veamos... Es un plano de lo... Aquí está esta... Si no me equivoco a la izquierda... Puede ser... Ahora... Vale... Está bien... Vale... Al almacén... Era eso lo que había que hacer... Perfecto... Mejor no mirar abajo... Por poco no lo consigo... Bien... El plano no mentía... Aquí está el almacén... Veamos qué encuentro por aquí... Vale... Pues empecemos... Eh... Puede venirme bien... Esto que era un Bademekum... Creo, ¿no? Sí... Vaya... Recoge la descripción... En la facultad de... Me dejará cogerle ya... Pero creo que solo... Vale... Me llevo la cabeza... Y ahora me deja... A ver si tiene algo... Sí... Sí... Creo que esta... Vale... Ahora lo combinamos... Perfecto... Perfecto... Vale... Coger almohadones... Me llevo los dos... Sombra... Bla... 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 El bote de Spray... Cierto... Importante... Eh... A veces hace descripciones de... De las cosas pero... Da igual... Está en blanco... Y coger una jeringuilla... Cogeré una... Y creo que de aquí no tengo que coger... Está vacía... Vale... Ahora cogemos... La llenamos de alcohol... Ahora tengo la jeringuilla llena... Y... Le metemos un poquito de... Alcol al rotulador... Para que pinte bien... Y aquí... Bien... Vale... Guay... Volvemos... Y ahora... Cambiamos esto... Bien... Así nadie podrá saber... Vale... Guay... Ponemos esta aquí... Mientras que la cama esté... Vale... Pues entonces... Empezado... Bien... Creo que con los almohadones... Para simular un cuerpo... La cabeza con la peluca... Y la sábana... Para cubrir todo un poco... Sí... Puedo lograr que parezca una chica durmiendo... Eres un genio... Vasco... Creo que puede colar... Y ahora ya sí... Ponemos la... Perfecto... Así parecerá que es Gina quien está en esta cama... No es obvio... Que es esta la... Chica... Se nota mucho que es un juego de 2001... Tiene... Muchas de estas cositas... Luego el audio súper comprimido y... Bueno... Algunas de las frases... Se nota que son clips de audio reproducidos uno tras otro... Y que... Las voces de cada actor están grabadas por separado... Y cuando se interrumpen... Hay como un segundo desde que uno interrumpe al otro... Vamos... Desde que... Se corta a medias la... El hablar de uno... Y empieza a hablar el otro... Y es súper gracioso... A ver ahora... Vale... Bien... Esta no es... Tiene que ser la de la otra cama... ¡Sí! Di adiós... Pequeña fulana... ¡Eh! ¡Gina! ¡Eh! 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 Menos mal... Solo está dormida... Aunque esos malditos tranquilizantes... Deben ser soníferos para elefantes... Bueno... Lo importante es que el truco funcionó... Y han disparado sobre el muñeco de la otra cama... Así que todo lo que Gina me dijo era cierto... Realmente quieren matarla... No eran imaginaciones suyas... Bien... Tranquilicémonos... Ahora creen que ella está muerta... Y eso nos da un poco de tiempo... Pero no puedo perder un instante... Debo despertar a Gina y salir volando de aquí... Antes de que descubran que sigue con vida... Buscaré a ver qué dice del sonnilotón... El sonífero que tomó Gina... Es muy fuerte y hace efecto de forma casi inmediata... El paciente duerme durante horas... Y solo es posible despertarlo aplicándole una ducha de agua fría... Mmm... No creo que pueda llevar a Gina hasta la ducha... Así que tendré que pensar otra cosa para darle un remojón... Vale... Eh... Me he dado cuenta que me había muteo y no me había desmuteo... Eh... Ya está... Básicamente el capítulo es súper cortito este... Pero a forma de tutorial de entender cómo funciona el juego está bien... Y además tiene muchísima... Introducción el juego... Así que... Ha quedado un vídeo bien... Tenemos que mirar... La espita... Y ahora... Mmm... Coger con... El spray... A la espita... Buena idea... Podría utilizarlo como un lanzallamas y hacer saltar las... Usando las cerillas... Seguro que el agua despertaría por fin... Y ya estaría el capítulo... Bien... Vamos allá... Y con cuidado Brian... Así que yo con esto... Me despido... Y os dejo con esta última cinemática... Pero... Yo ya... Me despido... Me quemo... Adiós... Coño... Me hace gracia... Por fin te despiertas... Rápido... Hay que salir zumbando de aquí... Pero... ¿Qué ha pasado? Esta agua... El humo... ¡Fuego! Luego te cuento... Ya cojo yo tus cosas y te cambias en el coche... Vamos... Bajemos al parking... Así que... Este triste maldito asesino disparase a un muñeco en lugar de a mí... Oye... Me gusta tu estilo... Primero intentas matarme con tu coche y luego me salvas la vida... ¿Haces este tipo de cosas a menudo? No... Yo solo... Menos mal que cogiste mi bolso y tenemos el crucifijo que me entregó mi padre... Ahora lo que tenemos que hacer es... Es ir a la comisaría más cercana... Este asunto es muy serio y hay que ponerlo en manos de la policía... No, no, nada de policía, por favor... Estando el gobierno metido en el ajo no podemos fiarnos de ella... Ya te dije que mi padre trabajaba para el gobierno y él mismo me advirtió que no confiara en ellos... Gina, los que mataron a tu padre vienen ahora por ti... Si vamos a la policía ellos se encargarán de... Te digo que no... Este asunto puede ser algo muy gordo y la policía no es de fiar... Tenemos que averiguar qué significado tiene el crucifijo... Mira, todo esto me parece una locura... Allá tú sí decides no acudir a la policía... Pero yo no quiero saber nada más de este asunto... Me marcho a California... En Berkeley me esperan y... No me lo puedo creer... Primero me atropellas y ahora quieres dejarme tirada... Y yo tonta de mí que pensaba que... Pero... Déjalo es igual... ¿Qué te importa a ti que hayan asesinado a mi padre? ¿Qué te importa si me matan? ¿Qué te importa que maten a toda mi familia? Está bien, está bien... Te diré lo que haremos... Tengo un amigo antropólogo que trabaja en el Museo de Arqueología e Historia Natural de Chicago... Me pilla casi de paso así que te llevaré hasta allí y trataremos de averiguar algo sobre ese crucifijo... ¿De acuerdo? Sabía que podía contar contigo... Eres un cielo... Arranca no perdamos ni un minuto... Oye, ¿sabes algo de mi peluca rubia? La llevaba en mi bolso y no la encuentro... ¿Lo habéis confirmado? Sí, don Roberto... Gustav está ahora en el hospital y lo ha comprobado... No me explico cómo, pero la chica ha escapado... Y parece que el tío que la atropelló está con ella... Se largaron juntos del hospital... ¡Malditos inútiles! ¿Tenemos identificado el coche de ese tipo? Sí, don Roberto... Sabemos el modelo, el color y la matrícula... Está bien, Feodor... Reúnete con Gustav y estad preparados... En cuanto localicemos el coche iréis a por ellos... Lo que usted diga, don Roberto... Le aseguro que no fallaremos de nuevo... Eso espero... Tranquilo, Roberto... Esos dos no pueden haber ido muy lejos... ¿Carlo? Estoy dándole vueltas a algo... Y casi me alegro de que la chica siga viva... ¿Qué quieres decir? Esa chica es testigo de lo que pasó... Y si habla nos puede meter en problemas... Lo sé... Pero es evidente que no ha acudido a la policía... ¿Por qué? No sé... Tal vez lo esté haciendo en estos momentos... Te apuesto un dólar a que no lo hará... Y no lo hará porque ella sabe algo... Creo que nuestro hombre habló con ella... Antes de que el animal de Gustav lo liquidara... Además... ¿Por qué si no estaba ella en el almacén? Sí... Puedes tener razón, hermano... Y en ese caso habrá que interrogarla... Y averiguar lo que sabe... Así es, Carlos... Eso haremos... Ahora hay que avisar a todos nuestros muchachos... Y que corran la voz... Que todo el mundo abra bien los ojos... Hasta localizar el coche... Que todo el mundo abra呀... Se han en addiction... Con un horoición... Se han venido a la luz... Cuando se han venido... Eh, están en LinkedIn... Que todo el mundo abra yo... Qummm... Qu Y... Fas... Quack... Gracias.